¡Dale campeón! ¡Porque la no es un sentimiento! ¡Que se quede en el corazón! ¡Aquí el aleón bailaste lindo! ¡Yo te aliento hasta romper la voz! ¡Dale campeón! ¡Eres un sentimiento! ¡Dale campeón! ¡La vida yo la dejo en el tablo! ¡Porque mi pueblo siempre ha sido un alquiler! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Aquí el aleón bailaste un sentimiento! ¡Que se quede en el corazón!